Las conservas de pescados y mariscos son un alimento ideal para mantener una dieta sana y equilibrada. Las cualidades nutricionales del pescado en conserva se deben principalmente al valor nutritivo del producto envasado, rico en vitaminas A, D, B12 y minerales como calcio y fósforo, además de su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados omega-3. No solo no contienen conservantes, sino que además, gracias al proceso de esterilización al que son sometidas, pueden almacenarse durante meses sin alterar las propiedades nutricionales del pescado o su sabor. Las conservas son un producto fácil y práctico. Además, se pueden consumir en cualquier lugar y a cualquier hora. Tan solo hay que abrir, comer y disfrutar de su sabor y de su calidad. En definitiva, no debe faltar en nuestra cesta de la compra si queremos asegurarnos una dieta completa y variada. Para saber más, entra en alimentacion.es, Gobierno de España.